Por otro lado, en los últimos días ha circulado en las redes sociales información no adecuada con respecto a la disposición de pruebas rápidas para el diagnóstico de coronavirus. Es importante mencionar que actualmente no existe ninguna prueba de diagnóstico rápido que haya sido validada y además autorizada por agencias regulatorias, de tal forma que esta información es imprecisa.